Hola, muy buenas queridos almarxigos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Kerbal Space Program y estamos aquí en nuestro centro espacial preparando la que será nuestra próxima aventura. Antes de ello voy a enseñar un par de cosas que con los 300 y pico de ciencia que teníamos, veis que ya no los tenemos, pues me vine aquí a ver, y he investigado cual sería más pesada, ¿vale? que nos da este pedazo de un motor y este otro. Este es muy parecido a este de aquí, solo que tiene un poquito de mejor ratio de combustible, ¿vale? Y luego esto, que nos da este pedazo de tanque, que ahora lo vais a ver, este adaptador, ¿vale? que sirve mucho para los aviones, este otro, y bueno, tanques de combustible, que básicamente son de monopropelante, ¿vale? Por lo demás creo que por aquí no tengo nada que comentar, me gustaría investigar muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo esta, no sé, esto, que nos da estas cápsulas muy interesantes para aterrizar, pero bueno, de momento nada. Otra cosa más es que he mandado varios satélites, ¿vale? Veis aquí, bueno, esto es un satélite que nos piden, esto es otro, pero si nos vamos a Moon, os fijáis que tenemos aquí un satélite en órbita polar, ¿vale? Y hay un punto aquí, ¿vale? Es porque he estado investigando un poquito y he encontrado aquí una anomalía, ¿vale? Y aquí es mismo lo mismo, ¿vale? Un satélite en órbita polar y aquí hay una anomalía, ¿vale? Pero bueno, de momento hoy nos vamos a hacer, de hecho aquí hay, a ver... Sí, hay aquí, bueno, del satélite, de los dos satélites estos están aquí los restos, que los vamos a quitar, y este también, ¿vale? Y lo demás todo guay, una bandera que está en la luna supongo, vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues, nos venimos aquí a la control de misión y tenemos dos misiones, una es explorar mismus, ¿vale? Que sería aterrizar y plantar una bandera, y la otra es coger ciencia de la superficie. Obviamente, como es muy parecida, pues las vamos a hacer las dos del tiro, ¿vale? Y de esa forma vamos a conseguir bastante ciencia, que es lo que necesitamos. Voy a venir aquí, voy a ver si carga el cohete que he hecho. Efectivamente, aquí está este pedazo de cohete, ¿vale? Que básicamente, bueno, tiene que una cápsula. Aquí tiene estos de los aviones que tienen para dos pasajeros, ¿vale? Y viene, pues, un ingeniero y un científico. El ingeniero, por ejemplo, si se rompe algo, el ingeniero no puede salir de esta cápsula. A no ser que, no sé si transfiriéndolo aquí y luego sacándolo por aquí, a lo mejor sí, pero bueno, al principio no puede salir, ¿vale? Y bueno, pues toda la ciencia, ¿no? El MisteriQ, el barómetro, un termómetro y por aquí también, muchas placas solar, muchas baterías, una antena, creo que está por aquí detrás, sí, ahí está. Bueno, esto de la ciencia, ¿vale? Baterías y luego lo que he hecho es básicamente poner aquí, es que no quiero separarlo porque se va a joder. Pero bueno, aquí está mi motor, aquí tengo un pequeño tanque de combustible y estos cuatro. Entonces, esto aterrizará, al estar así abierto nos da más estabilidad y cuando ya esto esté vacío de combustible, porque puesto que esto se gaste antes, pues lo soltaremos y nos quedaremos con este poquito, ¿vale? Y luego, tenemos aquí, bueno, pues este pedazo de tanque de combustible, ¿vale? Que esto trae un montón de combustible, como podéis ver aquí, ¿vale? Aquí está un motor, que es el nuevo que os hemos enseñado y luego he puesto este otro, para salir siempre viene bien, con estos cuatro cohetajos, ¿vale? Y aquí está, pues, nuestro pedazo de tocho cohetes, ¿vale? Que vamos a proceder a lanzar. Esto lo he revisado, creo que está más o menos bien. Vamos a guardar, que no le he hecho ningún cambio y vamos a lanzarlo. Vamos a ir a mismo, ¿vale? Porque me diréis, y alguno se quejará porque usó los mods y usó el metjet, ¿vale? Pero básicamente es porque tantas veces llevar un cohete a órbita, al principio vale, está bien, porque, oye, no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y... No sabes cómo hacerlo y, bueno, es un poco difícil y tienes que practicar, pero yo ya es que subo los cohetes a órbita fácilmente, siempre que el cohete tenga la suficiente potencia, ¿vale? Entonces, me parece un poco tonto. De todas maneras, de momento lo hago eso, cuando ya llega al punto, le doy aquí a circularizar, ¿vale? Y lo hago. Igual corto por aquí y lo pongo rápido o igual, no sé, ya veremos, ¿vale? Así que nada, despegamos en 3, 2, 1, ya, ¿vale? Pues, como veréis, estamos aquí no en órbita, porque de hecho, fijaos que vamos a entrar ahora a la atmósfera, ¿vale? Pero, vamos a bajar apenas 5 o 6 kilómetros, ¿vale? Entonces, tampoco me preocupa mucho, de hecho, voy a adelantar el tiempo, ¿vale? Esto, bueno, nos frenará un poquito, veis que está la posis bajando, pero, bueno, no creo que va a bajar lo suficiente como para... para interferir, ¿no? en nuestros planes. Así que, de momento, lo vamos a dejar así. Vamos a pasar el tiempo, a ver si salimos de la órbita y ya empezamos en las maniobras para acercarnos a Mimus. Lo que voy a hacer también es aprovechar aquí y revisar los datos por si hay alguno que podamos mandar. Vale, no hay nada, así que... Vale. Y bueno, fijaros, aquí la excentricidad marca 0,187 y aquí pone 90 grados, lo que quiere decir que estamos casi, casi, así, cuartorialmente, ¿no? Vale, ya hemos vuelto a salir de la atmósfera, entonces ahora nos venimos aquí y lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, circularizar... Bueno, no. Básicamente, venirnos aquí y acelerar un poquito, ¿vale? Vale, entonces le voy a dar a ejecutar nodo para que me vaya haciendo eso. Mientras, a ver, vamos aquí y vamos a decirle que seleccione Mimus como objetivo, ¿vale? Bien. Voy a cerrar esto por aquí porque ya no nos hace falta. Y bueno, se me ha olvidado ponerle a nuestra nave un módulo de actos de control para que gire más rápido. Por eso, por eso, por eso. Por eso gira tan lento, ¿vale? Entonces, ahora mismo nos cuesta un poquito, pero luego cuando quitamos este pedazo de goete no creo que tengamos muchos problemas, ¿vale? A ver... A ver... Un segundito... Vale. Ahí va. Y ahora... Bueno, aquí está haciéndonos más investigación, a lo cual siempre está bien. Por cierto, la antena... Vale, sí. La antena funciona bien. De todas formas, como tenemos un satélite por allí, pues nos serviría de punto de unión. Vale. Entonces, tampoco es muy... problemático. Y... Ahí está. Vale. Y ahora tenemos ya una órbita más o menos decente. Y... Lo que tenemos que hacer ahora, básicamente, es cambiar nuestro ángulo de inclinación. ¿Que lo podía haber hecho aquí? Sí. ¿Que lo voy a hacer aquí? Dame. A ver... Y eso sube... Pues aquí. Cuatro. Dos con cinco. Dos con uno. Dos. Vale. Y... Cero, cero, pero vamos a... A ver... Así creo que puede valer. Y ejecutamos con esto y haremos que nuestra órbita coincida en el mismo plano que la órbita de mismo. ¿Vale? Para... Para que cuando lleguemos allí lleguemos lo más aproximado posible. ¿Vale? No acabamos lejos. ¿Por qué? A ver, aquí está nuestro chinatito. ¡Epa! Vale. Así... Bueno, cuesta verlo, pero bueno. Si vamos en esta órbita, por ejemplo, si nos acercamos mismos por aquí acabaremos más alto. Fijaros que aquí ya se nota la diferencia y como mismo es muy chiquitillo, pues costaría mucho entrar en órbita. ¿Vale? De hecho, para poner satélite que hay en mismo, ahora no sé por qué no se ve, lo que hice fue exactamente eso. Dejé un grado, un grado y medio, ¿vale? De diferencia entre una órbita y otra. Y eso me facilitó que al llegar a mismo, la órbita, o sea, llega y el periapsis estaba ya justo encima del polo norte. Entonces, luego solo tenía que crear la órbita, circularizar, y ya estaba donde yo quería más o menos, ¿vale? Una forma, pues, un poco inteligente de hacerlo. Otra forma, que es lo que he hecho en Moon, es que como tiene más o menos la de esta, pues, hago una órbita de acercamiento, ¿vale? De encuentro, y saliendo un poquito, cuando ya hemos avanzado un poquito, hemos alejado de Kirby, cambiamos nuestro grado de inclinación, y de esa forma llegamos a una órbita casi polar, ¿no? Entonces, fijaros, creamos la Hotman, ¿vale? Una transferencia Hotman, y ahora, vamos aquí, centramos la vista, fijaros que esta, esta maniobra que nos ha puesto, obviamente, nos va a estrellar, lo cual no nos interesa. Entonces, nos venimos aquí, y lo que tenemos que hacer es, frenar, yo uso la rueda de ratón, ¿vale? Fijaros, a ver, voy a intentar, pasar bastante cerca, porque eso nos va a permitir, esto, fijaros que pasa, no cerca, sino que aquí, en este punto, chocaría, lo cual tampoco nos interesa. Entonces, vale, ahí está, 10 kilómetros sería suficiente, ¿vale? Y luego ya buscaríamos un punto de aterrizaje, me gustaría aterrizar aquí, porque hay una anomalía, y podríamos quizá investigarla, pero, no me parece adecuado, la verdad, así que, la vamos a dejar que pase por aquí. Ya vamos a quedar esta vista, mientras esto acelera, ¿vale? O si no, a ver, vamos a hacer así, y voy a pasar todo esto, más bien rápido, o haré quizá un corte, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos nuestra, ¡Uy, pa! ¿Cómo vio esto? Aquí tenemos nuestra pedazo de nave, que ahora, pues, se va a dedicar, básicamente, a ir hasta mismos, que me parece a mí, que no vamos a tener combustible suficiente, para ello. Vale, tiene que acelerar ahora, son muy pocos segundos, también, que quizá nos dé, de hecho, vamos a ver aquí, delta V, tenemos, total, 3000, bastante justo, la verdad, bastante justo, pero bueno, creo que mismo, no hace falta tanto, la verdad, que podía haber puesto, que a vez de aterrizar con esto, de aterrizar con, con mono en propelante, porque mismo, de ser muy chiquitillo, la gravedad es muy pequeña, y nos permite, usar el mono propelante, para aterrizar, vale, y aquí estaríamos, vale, a ver, esto sale así, un poco raro, no, no se da probar, no se que, moon periasi, moon periasi, bueno, no está mal, tampoco voy a adelantar, el tiempo, vale, y voy a centrar, la vista aquí, un poco de view, bueno, si, no se ha quedado justo, donde queríamos, pero bueno, tampoco está mal, y nos vamos para acá, y preparamos aquí, la circularización, y ponemos, en el, periapsis, y aquí viene nuestra nave, acercándose a mismo, que está aquí, vale, aquí haciendo, experimentos, todavía tenemos, conexión, vale, aunque no sé si, directa o indirecta, pero bueno, creamos nodo, y ejecutamos, y creo que nos debería, de dar, con lo que nos queda, de, de combustible, así que, lo vamos a intentar, por aquí, a ver, venga, un poquito, poco, a ver, si lo hace, fijaros, que le cuesta, bastante, le cuesta, le cuesta, moverse, porque claro, pesa bastante, porque se en el vacío, pero oye, la tienen que mover, ¿no? toda la nave, así que, por eso le cuesta tanto, ¿vale? y está nuestro chinatillo, y, voy a hacer así, y voy a frenar aquí, y vale, y va a conseguir la horita, ¿no? muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vale, le dará, sí le dará, vale, le dará un segundo, ahí está, madre mía, aquí esto cohete, es muy tocho, quedan 10 segundos de combustible, o sea que, vale, ahora mismo estamos bastante lejos, a un millón de kilómetros, de hecho, entonces, lo que voy a hacer así, y fijaros que, el piloto, nuestro querido amigo, ya tiene dos estrellas, y ahora tiene todos estos puntos, alta estrellas menos, y ahora tiene todos esos, eso nos va a ayudar bastante, vale, a la hora de pilotar, y lo que vamos a hacer, es venirnos por aquí, y acercarnos, lo más posible, a mismos, vale, voy a estar muy despacito, lo que vamos a hacer, es limitar, el truce de aquí, a un 35, ahí, vale, exactamente por ahí, esto no, y esto por aquí, vale, y vamos a acelerar, vale, hasta que, sean, unos 10 kilómetros, perfecto, y ahora nos venimos aquí, y hacemos la misma maniobra, cuando estemos aquí, frenaremos, para que, tengamos los 10 kilómetros, y fijaros que, bueno, informe de esto, en espacios cerca de mismo, vale, y a ver, vale, no nos ha dado, porque no hemos transmitido, ciencia ni nada, así que, y esto lo voy a quitar, y no sé si cuando aterricé en la luna, estuve, o sea, estuve, no sé si usé, el SAS del Meshjet, o lo dice la mano, no me acuerdo exactamente, hoy vamos a hacerlo, con el SAS del Meshjet, vale, y esto, y vamos a intentar crear una órbita, claro, con el combustible de este naranja, el gran don naranja, fijaros todo lo que vamos a hacer, vamos a llegar ahora mismo, la órbita, vale, o sea que, bastante, bastante interesante, me gustaría aterrizar algo mejor aquí, porque además ya no, vale, pero bueno, de momento, vamos a, a crear nuestra órbita, aquí, cada vez le cuesta más, obviamente, vale, perfecto, vamos a tener un guardado rápido aquí, está guardando, vamos a ver, cuánto combustible nos queda, nada, 137, pero bueno, 137, a ver, aquí parece que es poco, porque esta barra es muy grande, pero fijaros que 137, y aquí solo hay 90 líquidos, vale, 137, o sea, aquí hay casi más que en dos destornos, bueno, casi más, no, pero casi, oye, así que vamos, vamos a adelantar el tiempo un poquito, hasta que estemos en la zona que nos dé la luz del sol, bonze enseña, mirad, la señal, fijaros, que ahora mismo estamos conectados a este satélite, y este satélite lo está conectando con la señal, vale, no lo dice aquí, dice señal transmitida, con esto, el día de mañana, o sea, no mañana, pero, cuando avanzamos en el juego, pues tendremos que construir una red de satélite, vale, para poder llegar a todos los planetas, porque desde aquí, hasta este planeta de aquí, con todo lo lejos que está, está a 113,000, millones de kilómetros, o sea, de metros, no, es una barbaridad, y claro, una entera normal no llega, entonces tendremos que crear un sistema de satélites, por aquí, satélites intermedios, etcétera, etcétera, que, bueno, nos va a llevar bastante tiempo, y será la forma de comunicarnos, vale, y de poder mandar satélites, entonces, seguimos aquí, vale, a ver si nos da un poquito el sol, ya que ya está aquí, y aquí frenamos, vale, vale, pues estamos aquí, esta es nuestra nave, y me gustaría aterrizar aquí, en esto más llanito, entonces lo que voy a hacer, básicamente, tú estate quieto, bueno, no, busca el punto de frenado, básicamente lo que vamos a hacer, es que el periapsis, o el punto más bajo, pues esté por aquí, no exactamente aquí, sino por aquí, ¿para qué? para que cuando vayamos por aquí, nosotros frenamos, y caigamos verticalmente, vale, entonces, esa es nuestra idea, vale, a ver, un segundito, por aquí, todo guay, todo chachi, vale, vamos a frenar, muy lentamente, vería si está aquí, 3000 metros, aquí fijaros que ya choca, por aquí también, y ya lo vamos a dejar aquí, ahora mismo estaremos en una trayectoria de, de choque, ¿no? y aquí nos da un de esto, vale, estamos en un vuelo suborbital de mismo, nos han dado aquí, pues nada, dinero, puntitos de ciencia y demás, siempre viene bien, y vamos para acá, esto es bastante, bastante complicado, así que, vamos a intentar hacerlo bien, esta luz roja, el medjet, sí, vale, tenemos luces, bueno, sí, el freno, ahora mismo no tenemos freno, y las patitas, no las vamos a desplazar, de momento, como aquí tenemos combustible, vamos a intentar aprovecharlo, vale, y vamos aquí, eso, y ahora os voy a enseñar, lo que decía del SAS, del medjet, que está aquí, vale, tenemos varios tipos, el modo de nodo, vale, que cuando hacemos una maniobra, ponemos aquí, y apunta directamente al nodo, esto, que hace que no, que simplemente, es como el SAS sin tocarlo, que quita la rotación, vale, y luego, el modo orbital, de surface, del target, y de, esto creo que era, esto cuando, a ver si me sale la palabra, cuando hay un reencuentro, no me acuerdo bien, bueno, modo orbital, ahora mismo, no nos interesa, pero, esto sí, vale, aquí hay, cuando estamos, mira, aquí, surface info, por aquí, lo voy a poner aquí, en este lado, para que lo veamos, altitud real, estamos en 9 kilómetros, vale, que puede para cerca, poco, y de hecho lo es, vale, tenemos varios tipos de velocidad, vale, con referencia a la superficie, la velocidad de la superficie, vale, que es la velocidad, básicamente, es esta de aquí, la velocidad vertical, que básicamente, de donde estamos, en una vertical directa, hacia el suelo, es decir, la velocidad a la que caemos, es un 20 metros, menos 20 metros, y la velocidad horizontal, que es la que nos desplazamos, hacia allá, entonces, para aterrizar, nos interesa, eh, eliminar, la velocidad horizontal, y que la velocidad vertical, sea, eh, al punto de aterrizar, lo más pequeña posible, entonces, con esta, vale, con estos dos botones, controlamos la velocidad horizontal, con esto, controlamos la, eh, la velocidad de superficie, y con esto apuntamos, hacia arriba, o hacia la superficie, vale, entonces, a ver, si me deja, esperate, que he activado el RCS, vamos a intentar, eliminar nuestra velocidad horizontal, fijaros que he acelerado, y manteniendo esto aquí, está bajando, vale, y de esa forma, vamos a hacer, que nuestro desplazamiento lateral, disminuya, y con eso también, hacemos que nuestra órbita, que nuestra órbita, pues, deje de ser así, vale, básicamente, es como cuando salimos de Kerby, ¿no? salimos hacia arriba, y luego, nos movemos, digamos, lateralmente, lo voy a hacer rápido, para que lo veáis, fijaros, que la órbita cada vez se encierra más, y es más vertical, hasta que esto llegue a cero, que será totalmente vertical, pero no vamos a llegar a cero, porque tampoco nos interesa eso, ahora lo ponemos, en modo que mide, hacia arriba, y, fijaros que la velocidad vertical, está aumentando bastante, puesto que estamos cayendo, y la horizontal, se mantiene, vale, entonces vamos a hacer así, vamos a poner ya, ahora sí, nuestras patitas, esto, y bueno, esto, la velocidad de superficie, si lo ponemos aquí, básicamente, voy a poner aquí, elimina, estas dos velocidades, vale, porque esta velocidad, es la suma de las dos, aunque ponga 39, no salgan las cuantas, pero créeme que es la suma, vale, y este punto también, es el retrogrado, de tu lado de la vida, entonces vamos a intentar, que la horizontal, sea muy cercana a cero, lo que significa, que caeremos, digamos, rastro hacia abajo, y que la vertical, vale, sea lo más, lo más bajita posible, tampoco nos interesa, dejarla en cero, porque eso significaría, que estaríamos flotando, en el aire, y queremos caer, queremos llegar a la superficie, claro, que esto ya va, por cuatro, por tres, dos, uno, vale, milímetros por segundo, fijaros que, bueno, ya apenas se mueve, y aquí todavía nos queda combustible, vale, estamos a cuatro kilómetros de altura, cayendo, cayendo, pero podamos frenar nuestra velocidad, lo cual siempre está bien, vale, y perfecto, ahora mismo estamos cayendo, casi, casi vertical, vale, lo que pasa es que, apenas podemos apreciarlo, y me interesa ver, bueno, el sol está arriba, así que, en algún momento, bueno, en algún momento, no, si os fijáis aquí, se ve nuestra sombra, aunque bueno, a cuatro kilómetros, tú la sombra, apenas se distingue, ¿no? diría yo, pero bueno, ahí está, ¿no? claro que la velocidad, vertical, sube, si dejamos de acelerar, sube, así que voy frenando, para mantenerla, las patas, creo que aguantan, hasta 12 metros, por segundo, si no recuerdo mal, mientras la velocidad, vertical, sea inferior, a 12 metros, por segundo, no habrá ningún problema, fijaros que la, horizontal, ya está casi a baja, de hecho, estas son casi, casi la misma, vale, bueno, aquí tenemos las calzonadas, del punto en el que, nos encontramos, no en el aire, sino el punto en el suelo, nuestra vertical, vale, 6 metros por segundo, bueno, ya está bastante bien, y ahora cuando, quede un kilómetro o dos, voy a soltar esto, porque, es un peso que nos está haciendo, que aceleremos mucho, y usaremos, el motor este, de aquí abajo, que vamos a limitarlo también, a un 40%, para que, no aceleren muy rápido, estoy viendo que, vale, tenemos electricidad, lo cual está bastante bien, y llegado a este punto, vamos a hacer un guardado rápido, porque vamos bastante, bastante bien, fijaros que, bueno, aquí tenemos nuestra órbita, que, bueno, como casi vertical, vale, y la señal, como siempre, está ahí en nuestro satélite, que puede que la perdamos, pero no importa, porque tenemos nuestro piloto, próximas ocasiones, tenemos que tener muy en cuenta eso, para que no perder el señal, vale, quedan dos kilómetros y medio, la velocidad, sigue subiendo, la velocidad vertical, esto ya le queda nada, esto lo vamos a, dejar aquí, para verlo, vamos a subir un poco más, nos va a venir, este cohete es muy justo, pero vamos, perfecto, vale, esto fijaros, estamos bajando a dos metros por segundo, y a un kilómetro de distancia, me gustaría aprovechar todo esto, aunque sea pararme en el aire, vale, y a probar a echar este combustible al máximo, no sé cuánto tiempo le queda, pero muy, muy poquito, vale, así que, vamos a intentar que se gasten, vale, y lo soltamos, vale, cortamos gas, y soltamos, entonces, esto como pesa bastante, bastante mal que todo esto, creo, no, esto, activa tenines, vale, tenemos ese motor activado, y esto, vamos a quitar, aquí así, está cayendo, vale, ahora vamos a intentar, que esto se separe de nosotros, porque cuando explote, no nos interesa que esté muy cerca, vale, esto lo puedo quitar, para que veáis bien, nuestras maniobras, 23, esto está subiendo, entonces me interesa, vale, aquí en este punto, digamos que se mantendría, vale, y esto, puede que esté llegando al suelo, en efecto, está llegando al suelo, y nosotros estamos frenando la velocidad, a 500 metros del suelo, fijaros que va a chocar aquí, va a haber una explosión, catapum, uy, ha salido rebotado, para hacia arriba, no va a joder, bueno, pero se va hacia un lado, ¿no? hasta luego, vale, vamos a intentar frenar, para llegar, lo más justito posible, no haga eso, no haga eso, por favor, vale, ahora va a intentar, todo un pequeño bote, lo cual no me gusta mucho, verás tú, verás tú la risa, madre mía Willy, madre mía, vale, voy a cerrar esto, cierro esto, otro, esto, ¿qué le pasa? espérate, lo tengo que quitar el SAS, ¿no? vale, sí, off, lo cerramos, lo cerramos, para que no se vuelva loco, y, guardamos, muy importante guardar, combustible, bastante, bastante bien, solo hemos gastado, 15 unidades, guas chaval, es que, guas chaval, no sabéis vosotros, el trabajito que cuesta hacer esto, y ahora, lo que me preocupa, bastante, además, es que hemos dejado por aquí, una pieza frotando, que está cayendo, y va a caer muy cerca, está aquí, porque ha dado un bote, se le ha roto el motor, que es lo primero que ha caído, y ahora, pues, pegar un petardazo, aquí en el suelo, impresionante, vamos a ver, nosotros estamos aquí, y se ha desviado un poquito, gracias a Dios, porque si nos llega a dar, sería un epic fail, toda regla, y ahora queda esto, lo que pasa es que, lo que digo, como la gravedad es tan pequeñita, vale, a ver, mira, aquí se ve la pieza, vale, pero bueno, no nos vamos a prestar mucha atención, nos dice aquí, que hemos aterrizado en la luna, la, bueno, esto de explore mismo, que es una misión, pues, hemos aterrizado, así que nos la dan, ahora plantaremos nuestra banderita, en un periquete, lo primero, sacar aquí, a nuestro querido amigo, llevedía, ponemos la luz, y fijaros, que este tiene como un RCS, vale, que es un monopropelante, para bajar así despacito, y, aquí está, llevedía, llevedía, que pasa, bueno, aquí hay un bus, si me acerco así, veo el interior de mimus, hola, llevedía, que pasa, tío, vea, plantame una bandera, ahí está, vale, si tename, primer, mimusaje, bueno, aquí, no es, mimusaje, no, es, primer, amun, amun, amun y, aprece, aquí, amun, amunizó, día, por, primera vez, en la, historia el primer en pisar la superficie de mismos ok vale, y bueno, aquí tenemos nuestra banderita debería que pasa campeón, espérate, vete para acá no sé que pasa, que es como que salta, fijaos vale, y voy a hacer una cosa que voy a sacar la gatura hombre vale vale, pues nada tenemos aquí ya nuestro ayuradía, vale esto de aquí, a ver, vamos a intentar esta gente no lo puedo sacar pero lo puedo transferir aquí para que salgan revisar transferir crío, no vale, pues esto transferir crío vale, lo podría transferir aquí y de sacarlo de aquí vale, tampoco es una cosa que me interesa hacer la verdad porque está aquí nuestro querido amigo Llevedia la verdad es que Llevedia salta salta mira lo que feliz es pedazo joda que pecado un salto que es más grande que que su nave tú nada aprovecha que estás en el aire vale y agárrate aquí y métete ahí vale tenemos ya la misión de explorar mismo plantar la bandera hay una cosa que nos he hecho a ver, Llevedia sal tú eres mi conejillo de india ¿no? vale que creo que la debería de hacer que básicamente es ataque surfaces amplia coger una muestra de superficie y ahora sí es venirte para acá vale y te metes tú en tu nave si porque tengo ya la muestra de superficie si no me equivoco vale perfecto ahora vamos aquí a revisar los datos y fijaros que como tenemos conexión con la tierra y podemos mandar los datos de hecho creo que a ver si nos veis aquí veis que tenemos conexión eso mandaría dos datos a esta antena y esta antena la mandaría a la tierra entonces vamos a mandar esto porque si por lo que sea falla pues ya lo tendríamos mandado os voy a mirar que bueno la carga eléctrica bien ya tenemos 117 de ciencia y solo hemos mandado una cosa y bueno aquí datos que no tienen apena información pero vamos a intentar este lo volvemos a mandar 137 de ciencia perfecto esto de aquí esto 132 de ciencia este también que nos daría 25 de ciencia 167 vale sabiendo que vamos a volver es bueno tener todo o sea mandar solo los que son a 100% informe de Eva vale ya hemos hecho un informe aquí pues lo mandamos también y era el último y eso nos ha dado 40 puntitos así que tenemos 200 de ciencia y a ver tenemos una misión que es mandar ciencia de la superficie de mismo que lo acabamos de hacer y nos han dado ya la recompensa ahora solo nos queda que esta nave vuelva a a nuestra querida tierra para ello que vamos a hacer pues la maniobra de siempre básicamente salimos de mismo hacemos una horvita y allí volvemos a la tierra usando el manager vale entonces vamos a usar esto vale porque ahora en vez de usar esto de dar velocidad horizontal vamos a hacer que nos den más velocidad horizontal vale entonces no si vamos a hacerlo así y básicamente voy a poner esto al máximo porque ahora pues no tampoco no importa mucho y quitamos nuestra patita y voy a hacer que vayamos hacia aquí vale al principio 45 grados vale y cuando esto sea así pues ponemos velocidad horizontal y vamos a cortar aquí ahora ya tenemos una altura aquí de 20 de 20 metros esto lo voy a quitar cierro aquí se caerá en la maniobra y a ver espérate no, no, no remove es que he puesto en el este en el periasi y tengo que poner en el apos entonces creo 87 metros por segundo pues sí gastamos muy poco combustible mismo porque como es tan pequeñazo vamos a quitar a ver si me deja bueno ahora me dejará quitar las luces y demás y aquí está la bandera si no me equivoco a ver acelera aquí que nos vamos de mismo vale ahí está acelerando para crear nuestra órbita fijaros es sencillito salir de mismo como podáis comprobar porque tienen muy poca gravedad básicamente el problema de salir de Gervin es ese que no que con tanta gravedad pues muy complicado y ahora vamos a usar una maniobra que es básicamente volver de una luna crear nodos y nos haría eso que estaría muy bien vale así que bueno voy a guardar aquí si me deja vale y nada creo que lo vamos a dejar por aquí mientras yo vuelvo a la esta o no sé si pondré un clip mientras aterrizo por si hay algún problema pero espero que no pero bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo vale en el próximo puede que ya vayamos a descubrir alguna anomalía vale y nada nos vemos en otra como siempre suscribíos al canal si os gusta el contenido un buen like y comentad lo que queráis hasta luego chao 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 Gracias.